Carines de calmafero, un sol de infinita paciencia, los blocos cantan su canción y aplaude. Se acercan de a un robo de a dos, se van formando la ronda. Una enfermera tetona y grita a una estrella de ron. Se ríe y viene el pájaro, el eco aplaude contento. El viejo dice que está bien, vamos adentro. Andrés vení por favor, acompáñame un poquito. Dice uno, solo dame la mano. Muy despacito, sobre el abismo volaré. Carines de calmafero, un sol de infinita paciencia, los blocos cantan su canción y aplaude. Se acercan de a un robo de a dos, se van formando la ronda. Una enfermera tetona y grita a una estrella de ron. Se ríe y viene el pájaro, el eco aplaude contento. Se acercan de a un robo de a dos, se van formando la ronda.